Hola amigos de Ajedrez Capa Blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirles nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos de Ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida de la defensa siciliana variante Rosolimo, una moderna e inteligente jugada que realizó Ivanchuk en su partida contra Kovchang. No era una novedad, pero si una idea interesante que había sido ya jugada anteriormente por varios jugadores, como veremos posteriormente. La partida comenzó, que se jugó en el campeonato de Ucrania en el 2014, con la siguiente jugada, e4, c5, caballo f3, d6, alfil b5 jaque, esta es la variante Rosolimo. Las negras aquí juegan alfil d7, entre otras posibilidades, esta siendo una de las mejores, y el blanco responde con alfil por d7 jaque. En este momento Ivanchuk jugó caballo por d7, que es una jugada interesante. La jugada dama por d7, fue por muchos años popular, dejando el caballo de b8, para ubicarse posteriormente en c6, controlando casillas centrales. Pero en la actualidad, los jugadores van buscando posiciones más complicadas. Y por eso jugaron caballo por d7, el gran maestro Ivanchuk. Siguió en roque corto, caballo de g a f6, torre e1. Esta es una de las posibilidades que se ha empleado mucho. También la variante dama e2, es la continuación que se presenta en muchas bibliografías, que también es una variante a considerar. Torre e1, y las negras ahora respondieron con torre c8. Esta es una jugada considerada como inteligente, que ya también había sido empleada por Cosnoi y las Osportis, seguido posteriormente por Ivanchuk, y en la actualidad por otros muchos top players. Otras continuaciones que se han llevado a cabo son e6. Así como el desarrollo tipo dragón g6. En la partida torre c8, pone la torre en disposición para que si se abre el juego, en el centro esta pieza esté dispuesta para actuar en la columna c. Siguió por parte del blanco d3. Él trata de mantener las líneas cerradas, ya que de esa forma es más difícil el intento por parte de las negras de activar la torre c8. Otras continuaciones empleadas han sido c3, con la idea de jugar dicho peón a la casilla d4 y establecer un fuente centro. Y a esto puede ser respondido dama c7, con la idea de llevar la dama en un momento determinado a la casilla c2 si se abre la columna. Otra continuación que han empleado las blancas es c4, que es una de las ideas de torre d1 para establecer un anillo de Maroisi. Pero en ese caso la torre de c8 está ideal para mantener o ejercer una presión sobre dicho peón, cuando se abra la columna c. En la partida se jugó d3 y ahora e6. Esta posibilidad es interesante estableciendo una especie de estructura echeveninge. La otra es llevar el juego a un tipo de dragón por medio de g6. contra lo cual el blanco ha respondido en varias oportunidades con h3, así como el avance del peón a c4 y el posterior anillo de Maroisi. E6 fue lo seleccionado por Ivanchuk a lo que siguió caballo c3, un desarrollo natural hacia el centro. Otros dos planes que se han jugado en este momento son caballo b a d2, así como h3. Pero son ideas y posibilidades diferentes. Luego de caballo c3, alfil e7 y el blanco se precipita algo en e5. Esto define rápidamente la situación central a favor del negro. Otras continuaciones posibles son en este momento a4, así como también alfil f4 y h3. Son posibilidades que se pueden emplear en este momento en lugar del avance e5, que fue respondido con el cambio d por e5, caballo por e5, caballo por e5 y torre por e5. Las negras completaron su desarrollo con enroque corto y ahora dama f3, atacando el peón de b7. Pero la torre se interpone en ese ataque jugando torre c6. Otra posible continuación era el avance c4, sin temor a dama por b7, que seguiría torre c7, dama f3, c por d3, c por d3 y ahora torre d7, donde las negras tienen una posición igual y cómoda. Pero ellas decidieron no simplificar tanto y jugaron torre c6. Las blancas respondieron torre e2 y ahora caballo e8. El caballo se traslada para una posición central mucho mejor, pero Ivanchuk tiene una idea algo más agresiva. Su adversario jugó alfil f4, continuando el desarrollo, y el gran maestro Ivanchuk jugó g5. Una jugada interesante, pero arriesgada. No había nada en contra de continuar con caballo d6, con lo cual el caballo podría en cualquier momento ir a f5 y d4. Las posibilidades aquí de ambos jugadores están equiparadas. Luego de g5, Ivanchuk empieza a apretar contra el adversario, quien jugó ahora alfil d2, para no cerrar la columna e. Sin embargo, ese movimiento de cierre de la columna e con alfil e3 era la forma principal de continuar. Por ejemplo, el negro continuaría con caballo g7, h4, y ahora lo más agresivo y complejo es la captura del peón g por h4, con posibilidades aproximadamente iguales para ambos jugadores. La lucha está muy complicada. Alfil d2 fue respondido con caballo g7, de una manera igual, torre a e1. Las blancas mantienen su presión en las columnas centrales con las torres, Ivanchuk caballo f5, con lo cual ahora está amenazando un doble muy importante con caballo d5. La dama se retira o se acerca al enroque de las blancas con dama h5 y sigue caballo d4. Aquí podemos mencionar que el avance c4 era considerar, poniendo de relieve la posición de la torre en la columna c. Pero Ivanchuk decidió el ataque doble a la torre y al peón de c2. Su adversario jugó torre e3 sin temor a caballo por c2, puesto que lo mejor en este momento es f5. Una jugada que controla casillas centrales y pone la torre dispuesta para la defensa, si es necesario, de la séptima fila. Un error hubiera sido aquí la captura del peón caballo por c2 atacando ambas torres, puesto que seguiría torre h3 y las blancas estarían ganando. Por eso f5 es la jugada correcta. Su adversario jugó torre g3, un movimiento agresivo, pero erróneo. Era necesario en este momento retirar la dama a d1, poniendo defensa sobre el peón de c2. Luego de la jugada torre g3, siguió g4 y Ivanchuk sigue apretando en el ala de rey. Ya su posición empieza a ser mejor. Existen amenazas tales como alfil h4. Pensando que la posición negra se ha debilitado, jugaron alfil h6. Cuando lo mejor hubiera sido en este momento h3, pero después de la jugada alfil h4, alfil h6, el negro captura alfil por g3, f por g3 y tras la captura g por h3, el negro se queda con una clara ventaja. Pero alfil h6 fue el movimiento de las blancas a lo que Ivanchuk respondió con dama e8, alejando toda posibilidad de ataque de su adversario y obligándolo al cambio de dama. Tras dama por e8, el final será mejor. Si el blanco mantiene la dama con dama h3, entonces sigue sencillamente torre f6, seguido de torre g6, con lo cual la posición es ganadora para el segundo jugador. Después de dama por e8, torre por e8, torre d1. La posición de las negras es muy buena. En caso de que el blanco jugase para el ataque del peón a g4 con h3, seguiría alfil h4 con ventaja ganadora. Luego de torre d1, Ivanchuk sigue apretando las tuercas con alfil h4, torre e3 y e5. Esto es un movimiento clásico, típico de Ivanchuk, que juega sobre el centro, pero también era buena la captura de material con caballo por c2. Ivanchuk jugando clásicamente jugó e5, su adversario alfil f4, torre c a e6, alfil g3 y alfil g5. Lo más fuerte, también era válido f4, pero la ventaja del negro era menor que lo ocurrido en la partida tras alfil h4 y fx e3, donde las negras aún mantienen clara ventaja. Ivanchuk, buscando siempre la jugada más agresiva, la que más aprieta, jugó alfil g5. Su adversario retiró la torre de e a e1, caballo por c2. Ya todo empieza a caer y no hay mucho que comentar en esta posición, donde usted mismo puede observar que es una ventaja ganadora. Torre f1, f4 y ahora para salvar el alfil, la única jugada es h4, alfil e7, alfil h2. Torre d8, fue el movimiento de Ivanchuk ya poniendo la vista sobre el peón de d3, a3 y g3. Si le gusta ganar material, entonces la jugada alfil por h4 es una opción que usted debe considerar, pero Ivanchuk estaba por otra onda, vamos a decir así, y jugó g3. F por g3, f por g3, alfil por g3, y esta era la idea de Ivanchuk cuando hizo g3, debilitar la casilla e3, con lo cual se produce un ataque doble a las torres de d1 y f1, lo que forzó al blanco a abandonar. Una partida desde el punto de vista teórico importante y a tener en cuenta, donde Ivanchuk jugó una jugada como torre c8 activa e inteligente. Si le ha gustado el vídeo, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación, y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.